El equipo de Uber Boder solucionó el partido en la primera parte, adelantándose a través de Pablo Bueno a los 12 minutos. A los 25 minutos, Daniel Moreno amplió la ventaja con un lanzamiento desde el punto penal, venciendo así al portero Manuel Arias. Destacó uno, el cero que sacamos, con todas las dificultades que hubo, pero pudimos sacar el cero que era importante. Destacó la regularidad del equipo durante los 90 minutos, con algunos altibajos, pero el equipo supo defender sus resultados. Siempre intentó jugar, entendimos las formas para sacar un compromiso como este y nos vamos muy contentos con la victoria. El equipo de casa pudo haber descontado en el segundo tiempo con un penalti desperdiciado por Guillermo Murillo, quien envió el cobro por encima del travesaño del arco, defendido por José Luis Chunga. Llevamos a cabo el plan de juego que había planeado el cuerpo técnico, creo que lo llevamos a cabo bien. Encontramos los espacios a las espaldas de ellos, donde habíamos visto que le podíamos hacer daño. Y creo que, bueno, de esa manera por ahí llegaron los goles. Y en el segundo tiempo sí supimos aguantar bien el resultado, creo que nos paramos bien. No sé, alguna jugada clara ahora por ahí no recuerdo, pero creo que no pasamos sobresalto el segundo tiempo. Así que creo que hicimos un buen partido. Es así como este viernes estará recibiendo en casa Alianza Petrolera al Deportivo Cali.